Yo sé que te gustan más a mí lo prohibido, tú me dices cuando y para ti me presto Me dijeron que te gusta lo atrevido, tú no eres santa, me jesedé Yo sé que te gustan más las cosas prohibidas, te quieres ir conmigo a las escondidas Que nadie se entere que hacemos cosas indebidas, ten cuidado cuando te escape No te pille la vecina, que siempre está para pendiente por la marquesina Yo loco que te escape pa' hacer cosas indebidas, te vas conmigo, sabes que eres mía 1, 2, 3, 4, hasta el otro día